¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no sé si estáis vislumbrando por aquí, pero pues nada, os traigo un bujol. A ver, es un bujol de Navidad, pero también es un bujol del Red Rit. Sí, porque amigos, me he vuelto a pasar con el Red Rit. Pero bueno, es como de mes y medio, ¿eh? Mes y medio y cada vez que voy compro de 5 en 5, entonces no está tan... O sea, pienso en dinero y no, no está tan mal. Y pienso que este año he leído muchos libros y que voy a hacer una limpieza pronto, así que no lo veo tan excesivo. Todavía tengo espacio en las estanterías, ¿vale? Bueno, voy a empezar por los que compré en el Red Rit y por los regalos, que menos dos son de primera mano. También deciros que si visteis los vlogs más que hice en Navidad, pues ahí os iba enseñando lo que iba comprando, así que muchos los veréis repetidos. Pero bueno. La intermitencia del hilo rojo de María Vera, que es un poemario. No sé, de lo que os voy a enseñar no he leído nada todavía. El pasillo de la muerte de Stephen King, que es la novela que luego adaptaron como La mía verde y es una de mis películas favoritas y estoy muy emocionada por haber conseguido esta novela. No confíes en nadie de S.J. Watson. Esta la compré totalmente a ciegas, leí la sinopsis, vi que había cosas sobre memoria y además el autor de Mystic River la recomienda. No sé, a mí eso ya me... Con esas dos cosas yo dije, me la compro. La edición me moló mucho, la portada me gusta. A ver qué tal, y si no, pues no pasa nada. Bueno, conseguí dos clasicazos que flipáis. Silas Marner ve George Eliot. George Eliot, que era Marian Evans, que la conoceréis más por Middlemarch. Yo no le he ido a Middlemarch, pero sé que es una obra un poco controvertida, que hay gente que la ama y gente que no puede con ella. Y no sé, pues cuando vi esta obra más cortita pensé, creo que para conocer a la autora me vendrá mejor una obra de este tipo que meterme ya de primeras con Middlemarch. Es mi idea, ya sabéis que yo soy novela corta a tope de Power. Y después conseguí Darrell Markham de Marie Bradon, que es una de las autoras de Gótica que está dentro de las antologías que me compré en noviembre. Y no sé, me gustó un montón también la edición y tiene pintaza. Otro King, como los he cogido así según los iba comprando, no los he ordenado. Las dos después de medianoche. Estos son dos relatos. Este lo compré porque me lo recomendó Nelly, me dijo que estaba muy bien. Y como Nelly para mí es la experta de King a la que pido recomendación, pues lo compré también. Es que de verdad, o sea, me encuentro unas ediciones de King en este re-read que... Amor profundo. Esta edición está un poco machacada, pero hacía tiempo que quería esta recopilación de relatos, que lo había visto en varios sitios. Y bueno, me iba a llevar cuatro libros y lo encontré justo ahí en el mostrador cuando me iba. Y lo compré y no me di cuenta de que estaba manchado. Tres historias de fantasmas de M. R. James. No sé qué tal será, pero bueno, oye, para echar un vistazo. Después conseguí esta maravilla. El monje de Matthew G. Lewis de edición de bolsillo de Valdemar, ¿vale? Está un poquito doblada la tapa, pero bueno. Recordad, los libros del re-read tienen mucho polvo. ¡Uf! Os decía que Mulei Books ha empezado un club de lectura este año muy, muy genial para leer clásicos de góticos. Este año han empezado con el castillo de Otranto, que yo tengo muchas ganas de leer. Y voy a intentar conseguirlo a ver si me da tiempo a leerlo. Pero bueno, cuando haga la lectura del monje, sí o sí me voy a apuntar. También conseguí historias de dragones de Edith Nesbitt, que es juvenil, juvenil o infantil, no lo sé. Pero no sé, tiene una pinta genial, la verdad. La puerta del terror de Henry Slessar. Esto lo compré también porque leí la sinopsis, me moló, vi que era una novela corta de terror. Y pues eso, cuando encuentro cosas así cortas, las compro. No sé, tiene buena pinta. Ya os contaré cuando la leo. Esta novela la he comprado por la portada, porque me parece una maravilla. O sea, fan, fan, total. Superstición diabólica de R. L. Stein, de la editorial Plaza y Janes. O sea, decirme que no es una maravilla de portada. Me la tatúo. O sea, me encanta. Es un gato negro enfadado. O sea, fan, fan. O sea, luego lo leí y pensé, ah, pues tiene muy buena pinta, ¿no? La sinopsis, pero de primera yo cogí el libro y dije, igual como sea, me lo voy a llevar. Y aquí está. Después encontré esta maravilla que no conocía, Tiempo de mutantes de Robert Silverberg y Karen Haber. Algo nuevo y asombroso dentro de la narrativa actual. Creo que es de una de las últimas novelas que escribió Silverberg. Perdón, es del 93 y no tenía ni idea. Y por lo que he leído, tiene pinta de ser una mezcla de ciencia ficción y terror. A ver qué tal. En el directo del Mayo Sci-Fi que hicimos con Literaria, Nelly recomendó Lengua Materna de Suzette Haden Elgin, Elgin, perdón, que el año pasado la reeditaron. Es una trilogía que se escribió en los 80 y yo he encontrado la segunda parte en la librería. La primera he visto que en toda colección hay varios ejemplares que están bien de precio. Así que dentro de poco lo pediré por ahí para tener las dos. La tercera no se llegó a traducir aquí en España. Supongo que si el año pasado han reeditado la primera, puede que acaben traduciendo la tercera. No lo sé. No lo sé cómo estará la cosa. La Rosa de Judas es la segunda parte. En uno de los vídeos que hice sobre libros de temática de brujas, en octubre, octubre 9 y me los dicen, no recuerdo. Os hablé de un libro que acababan de publicar, que lo había visto y me llamaba mucho la atención. Y no recuerdo si yo se lo enseñé a Nelly y a Jen o fue al revés. El caso es que en el grupo lo teníamos ahí como apuntado para Próxima Compra. Y me lo encontré en el reedit. Tres meses después de su publicación a alguien a la gusta, pero a lo mejor a mí me flipa, me encanta. ¿Qué quieres que os diga? El ritual de los muertos de Nagore Suárez. O sea, con esto y todo. Yo creo... Ah, que esto es una segunda parte. Ay, Dios mío, que no me entero de nada. Ah, parece que sí, pero bueno, mirad a ver si lo puedo leer. Este, si más, si no me pillo el otro. Tiene buena pinta, no sé. La portada me flipa. Este lo compré, sinceramente, porque la edición estaba perfecta. Me parece súper bonita. No he leído nada de la autora. No tengo ni idea. Si la habéis leído, recomendadme. Decidme si creéis que me puede gustar. Los cuatro vientos de Christine Hanna, que es la escritora del Ruiseñor. Mirad qué fantasía de bonito. Yo os digo, yo no sé si me gustará o no, pero bonito es un rato. Y sí, tir. Eso es la tir jugando. Y si resulta que al final no me gusta, pues lo regalo o lo que sea. No tienes solución en esta vida. ¡Mieres la muerte! También encontré Majestic de Whitley Striever, que es del escritor de Lansia, que venía con dedicatoria, una dedicatoria básica, pero tiene muy buena pinta, temática extraterrestre, y pues me apetecía. Más allá del sol, de George H. White, que es un escritor español que escribía en los años 60, con el pseudónimo de... es pseudónimo americano, inglés, ¿no? Supongo que si no, no le publicaban literatura de género. Cosas de la vida. Bueno, los que me seguís por Instagram lo habéis visto ya, porque lo subí por allí, estaba muy emocionada, pero para las que no me seguís por Instagram, pues os cuento que descubrí una dedicatoria en esta novela, una dedicatoria preciosa, que... eso, os voy a leer también por aquí. Querido hermano José Carlos, supongo que te habrá sorprendido el contenido del paquete que hoy te envío. Lo hago en recuerdo... Le mato. Lo hago en recuerdo de aquel ya lejano verano de 1956, en que yo con 8 años y tú con 17 compartíamos habitación en Alfonso 13, 47 de Cartagena. Recuerdo que por la noche, en el dormitorio, antes de dormir, no teníamos tele aún, me contabas historias de las novelas de luchadores del espacio que yo escuchaba alucinado. Entre otras, las de Arau, aquel buen gigante marciano, último superviviente de su raza, que llevaba adherido al pecho un deflagrador electrónico que provocaría la destrucción de la última ciudad marciana al pararse su corazón. Luego yo se las contaba a mis amiguitos, que también alucinaban. Espero que disfrutes volviéndolas a leer. Un beso para todos de tu hermano Emilio. Mi hermano se llama Emilio, ¿vale? Me parece una dedicatoria preciosa. Entiendo que las personas, por las fechas, pues posiblemente o ya no estén con nosotros o dependen de alguien y bueno, pues este libro al final haya ido a parar al reddit. Pero yo lo voy a guardar con mucho cariño para que no se pierda esta historia. y nada, es que me encanta, me encanta encontrar historias dentro de los libros. Por eso creo, y lo voy a empezar a hacer más porque últimamente pues regalo libros pero como hay mucha gente que no le gusta que se escriba los libros, pero esta idea me ha parecido muy guay porque en realidad no está escrito el libro, está puesto, pegado una nota. Que yo cuando regalo libros escribo notas pero como una, como aparte, ¿no? entonces voy a coger la idea y por eso me gusta, me gusta escribir el lápiz, en su realidad escribir el lápiz porque es una manera de hacer mía esa historia, ¿no? El libro no solo es el texto, también es una historia diferente para cada persona que la lee, ¿no? Entonces, pues no sé, me parece súper bonito y nada, eso, me gusta por ejemplo dejar libros a amigos y que no me importa que vean lo que yo he subrayado, lo que yo he escrito porque hay como algo más, ahí estamos hablando mientras leemos la misma historia. No sé, me gusta mucho. Conseguí Emma de Jane Austen esta edición, es que de verdad, o sea, consigo unas cosas en el Red Read que decidme, decidme que no lo amo. ¿Cómo no me lo voy a llevar? ¿Cómo no me lo voy a llevar? ¡Ay, esta pila! Seguimos por los regalos. El último día que he quedado con Nelly pues nos regalamos libros del Red Read. Ella me regaló El contrincante de Elia Barceló que es un libro, un thriller que no conocía y que yo creo que está descatalogadísimo. Así que genial, maravilloso. Y esta recopilación de cuentos irlandeses, escoceses, ingleses, cornuayeses, galeses y de la isla de Man que se llama El Palacio de los Cuentos. Y me pareció súper bonita la edición con dibujos por dentro. Bueno, me he tomado el antihistamínico a ver si estoy mejor. Perdonadme, porque en este vídeo os hago con una cara de otra. También conseguí en un sorteo que hizo Redri que es un escritor de Valladolid, de mi ciudad y que de hecho tenemos amigos en común y de hecho estudiamos en el mismo instituto aunque no coincidimos en las clases pero nos conocíamos de vista. Y nada, me tocó un de mí que si no me equivoco es la tercera. Es el tercer poemario que edita. Creo que sí que es el tercero y dedicado. Creo que me gustan las dedicatorias. Después, llegando a casa el día que quede con Nelly, pues me encuentro con dos paquetes. El de mi amigo Invisible Literario que seguramente cuando yo esté subiendo este vídeo David ya habrá subido el recopilatorio con los vídeos de todos que os dejaré en la cajita de información para que veáis que me ha hecho muchísima, muchísima ilusión hacerlo y creo que repetiré porque es como muy emocionante. Además, si no tienes a mucha gente en tu entorno que regalas libros pues es como muy bonito. Y también me llegó un paquete de mi querida Silver que la quiero muchísimo y eso me había mandado un paquete sorpresa con dos cosas preciosísimas. Una, el libro de Piranesi de Susana Clark que además lo tenía en mi lista de deseos y ella se lo ha leído creo que fue ayer cuando subió que se lo había terminado y le ha gustado muchísimo y seguramente sea mi siguiente lectura cuando acabe las dos que tengo ahora a medias y uno de los cuadernos de Duerme Vela que son preciosos, maravillosos, increíbles. Me encantan que yo a mi próximo pedido de Duerme Vela pues me voy a comprar todos lo que me da pena utilizarlos. O sea, me da pena utilizar esta preciosidad pero bueno lo intentaré intentar escribir bien. no quería llegar a esta hora de mierda pero es que esto es muy 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 demasiado demasiado seguimos con los regalos de Navidad ¿vale? mi amiga invisible que era mi cuñada siempre en Papá Número hacemos el amigo invisible me regaló la agenda de María Gess que es mi agenda favoritísima es el tercer año que la uso y me flipa me flipa mucho o sea, os la recomiendo si aún no tenéis agenda además hay dos tamaños pero a mí es que el pocket este me encanta mi hermana me regaló este cuento que me flipa que me lo leyó en la última vez que estuve en México y me encanta me encanta mucho es preciosísimo yo me autorregalé a mí misma por Navidad Totem de Laura Pérez que como sabéis también está en mi top de mejores lecturas de 2021 comparad a Laura Pérez por favor y Windhaven de Josh R.R. Martin y Lisa Tatel que es la adaptación a novela gráfica de la novela corta que escribieron que se llamaba Refugio del Viento creo que es Refugio del Viento que estaba en Gigames no sé si quedará alguna copia lo tengo que ver mi señora madre mi señor padre además de estas estanterías maravillosas me compraron Supernovas una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual que es esta maravilla que tengo muchísimas muchísimas ganas de leer es un tocho además y tengo la sensación de que voy a aprender mucho y además como que con esta herramienta voy a poder debatir en discusiones que hasta ahora me callo porque no estoy segura a veces de algunas cosas esto es poder el conocimiento es poder amigos mi suegra me regaló signos y símbolos de su origen y significado que la edición es preciosísima y a mí tengo ya en Valladolid tenía un par de libros sobre sobre símbolos que me encanta me encanta saber todas estas cosas y me viene bien para una historia que quiero escribir así que estupendísimo también me regaló los Alcatraces de Ann Hebert de Impedimenta que tengo muchísimas muchísimas ganas de leer esta historia o sea adolescentes desaparecidas o sea sabes ¿no? en Canadá o sea perdonad el cambio de luz pero es que el sol está tontísimo ya por último os lo prometo que sí esto ya es lo último os voy a enseñar los cuatro libros que me ha regalado mi iba a decir mi Xavi mi novio Xavi 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 Xaester Rivas mi pareja ¿vale? que le quiero mucho también hoy quiero a todo el mundo en este vídeo pues me ha regalado ¡ay! Invocaciones de Nel Gaiman este sinceramente no lo compré en el momento que salió porque sabía que él me lo iba a regalar o sea lo sabía cuando le dije que iba a salir creo que en noviembre ya le vi la cara y dije vale Laura no te lo compres porque te lo va a regalar él si me lo llevo a comprar lo mismo no se acuerda y me lo regala doble he visto cosas que no creeríais distopías y mutaciones en la ciencia ficción temprana es una recopilación de relatos de autores maravillosos muchos que es la primera vez que oigo hablar de de esta gente pero no sé tiene una pinta estupenda y creo que me va a gustar mucho esta recopilación y la edición me parece estupenda otro Valdemar para mí tres fantasías góticas la isla del doctor muró el hombre invisible y el jugador de croquet de H.G. Wells vale o sea amo esta edición o sea amo las ediciones de Valdemar lógicamente pero es que tengo aquí H.G. Wells vale en esta edición tan preciosa y ya para terminar un libro que yo quería que no sé por qué no estaba en mi lista de deseos pero yo quería y mi chico no sabía o sea no lo vio en la lista pero lo vio y dijo pues lógicamente este libro no lo tiene Laura en la estantería y lo quiere seguro fijo esta maravilla vale tengo muchas biografías de Bowie sí las quiero todas evidentemente esta me gusta mucho porque creo que se centra bastante en su discografía viene muchísimas fotos y el tamaño me encanta o sea el formato así cuadradito me encanta y tengo muchas fotos de Bowie aquí que yo siempre tengo en el móvil guardadas en Pinterest en bueno ya sabéis que a veces subo fotos de Bowie a mi Instagram porque tengo ahí como es una sí que pues sí tengo una carpeta de Bowie ¿yo qué quieres que te diga? o sea no tengo una carpeta de mis gatas y tengo una de Bowie pues sí no os voy a mentir bueno y ahora que ya me ha hecho efecto el antihistamínico y ya me encuentro bien acabamos el vídeo porque esta luz yo lo siento es una mierda tenía que haber acabado de grabar hace media hora cuando había una luz homogénea se me está acabando la batería de la cámara y todo es estupendo y maravilloso os deseo os deseo una buena semana seguramente estaréis viendo esto a finales de enero así que vete tú a saber lo que pasa de aquí a finales de enero estamos a 7 de enero esto lo voy a subir al 20 y tantos de enero veremos cómo van las cosas espero que no haya otra distopía entre nosotros a mí me gusta la ciencia ficción pero leerla en libros no que ocurra gracias un besito chau chau Gracias por ver el video.